Gracias. 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 Este proyecto que fue presentado por el Swiss Contact Alfonín se denominó inicialmente el corredor turístico Nazca-Cusco. Es un proyecto de cuatro años y lo que buscaba ese proyecto era generar una dinámica turística en un territorio que involucraba cuatro regiones del Perú, Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, donde existe, como ustedes saben, una carretera que se denomina interoceánica. Esta carretera está concesionada subviaria por 20 años, entonces en realidad también veíamos que la posibilidad de un mantenimiento continuo garantizaba que esta carretera esté en buenas condiciones. Otro punto importante es que en esta ruta tenemos dos íconos importantísimos, que es justamente la línea de Nazca y Machuquich. Entonces era generar una dinámica que, digamos, teniendo como extremos estos dos íconos turísticos que eran ya conocidos a nivel internacional. De hecho, una gran riqueza paisajística, cultural y humana sobre todo. El otro punto era generar justamente productos turísticos en el área rural y también urbana que incorporen a los sectores locales. Ese era otro de los retos. Y el otro punto era articular justamente a los sectores públicos privados compartiendo una visión y una estrategia conjunta. Este era el área de intervención, como ustedes ven, es un mapa geográfico donde se puede asociar teniamente las tres regiones involucradas, o sea, hasta una cuarta con Jusco. Y el desafío justamente viene por territorios tan grandes, 758 kilómetros, cuatro regiones. Y también el tener estos dos íconos que realmente, si bien es cierto, son los atractores para la zona, sin embargo, significaba todo un desafío para los de estar a la cargo del proyecto para la propia población. En cuanto a gestión, había una poca inclusión de turismo en las agendas locales, limitados proyectos de inversión, evidentemente una falta de articulación público-privada, no solamente a nivel local, regional y, sobre todo, a nivel de toda la ruta. No había, pues, una agenda compartida. Entonces, de ahí en el tema del turismo sostenible, había poca capacitación y asesoría en temas de buenas prácticas, pocas iniciativas en temas de gestión ambiental, local, vinculadas al tema del turismo. Y teníamos, pues, una escasa oferta turística bien definida y articulada. No había estudios de mercado, ¿no? Ausencia de productos turísticos desarrollados. Entonces, esto era un poco cómo encontramos y qué desafíos tenían, ¿no? Y en cuanto a promoción, indudablemente, no había una identidad y marca y no existía, por lo tanto, una promoción articulada. Un punto que fue, digamos, la exigencia del proyecto es tratar de involucrar a los actores públicos y privados. Y fue una de las estrategias no solamente articuladas a nivel regional, local, sino interregional. Se armaron espacios de concertación, algunos liderados por el mismo ministerio, que fue el de este gestor en el caso de Nazca, el auge de Agurima, que iba complementando ogenes que ya habían en la zona sur del Perú, y los comités de gestión territorial en lugares estratégicos donde se asesoraba una posibilidad de productos turísticos. Se armaron los gestores de producto, ¿no? Y finalmente se formó una red de comercialización y una comisión a nivel de toda la vía surandina. Para eso hemos contado con consultores, un equipo muy grande en el proyecto, que pudieron apoyar realmente a ir concretizando, a ir, digamos, priorizando, porque el proyecto, su duración fue cuatro años. Entonces, era muy difícil poder trabajar y desarrollar los productos turísticos que se podían cuatro años tenerlos por listo. Entonces, necesitábamos un gran equipo y un gran soporte local, sobre todo. Estos son los espacios públicos privados generados a lo largo del territorio, en este modelo de gestión turística, y una delimitación del territorio en cuanto a qué recursos turísticos involucrarlos dentro de esta propuesta. Entonces, esto se hizo a través de un estudio que hubo referenciado de todos los recursos y servicios que hay a lo largo de la ruta, y esto es más o menos el espacio donde nos hemos movido a lo largo de estos cuatro años de proyecto. En la estrategia de desarrollo de productos, que es justamente el tema que nos trae, porque es importante que usted conozca al momento de que ahora cada uno de los operadores turísticos van a exponer productos, es qué estrategias se utilizaron, ¿no? Y esto fue algo muy importante en este proyecto, especialmente enfocado a su mercado. Y ahí fue gravedad, la presencia de nuestros consultores en este tema, y se hicieron pues ahí seis estudios de mercado que nos ayudaron a ir focalizando por dónde ir en esta tarea de desarrollo de productos. Hubo una construcción participativa de la experiencia, por cada producto hubo un consultor que estuvo de la mano con los actores para empezar a desarrollar estos productos turísticos. De hecho, es importante por la zona la participación de las comunidades, ¿no? Hemos tenido participando a más de ocho comunidades en el desarrollo de estos productos. Fue importante también las pasantías y el intercambio de experiencias. Pasantías de los actores a diferentes modelos, sobre todo cuando había los espacios de las reuniones de turismo rural comunitario, pero también hemos hecho intercambios dentro del mismo corredor. Es decir, aquellos, digamos, actores de un producto, dentro de la misma vía azulandina, visitaban al otro producto y como que cada uno cumplía un rol en algún momento. Uno era el visitante y el otro era, digamos, el que recepcionaba y tenía, digamos, la oportunidad de mostrar a los propios actores lo que se tenía. También, por supuesto, hemos tenido viajes de prueba como operadores, ¿no? Hemos tenido Funtry también allí. Y lo que se ha podido lograr dentro de este desarrollo de productos, indudablemente, es la generación de algunos nuevos negocios, pequeños negocios, pero importantes para ellos porque había una gran necesidad también de servicios, ¿no? Hemos tenido experiencias como el servicio de canotaje, nuevos restaurantes, mejoramientos de los existentes. En realidad, es mucho detalle explicar, pero queremos darle un resumen un poco de cómo se ha ido generando esta estrategia de desarrollo de productos. Fue importante también involucrar a otras instituciones, ¿no? En realidad es una lista muy larga. Desde el mismo Cernán, tanto en el lado de Apurima como en el Santuario Nacional de Lampay, en el caso de Papagaleras también, el Cernán fue importante. Definitivamente es un aliado estratégico y hasta ahora lo va a significar muchos años más adelante. Luego también CEPO o ZULI, la cooperación belga que sigue impulsando uno de los sectores de la ruta, ¿no? Es uno de, bueno, un aliado importante que hasta ahora está en la zona. Definitivamente otro estratégico fue la articulación territorial para gestión de los productos turísticos y ahí es donde se formó la red de promoción y comercialización. Esta red, digamos, que se dejó con el proyecto, ya tiene ahora una personería jurídica y es la que dinamizará, ¿no? Que, digamos, estos productos se articulen a lo largo del corredor. También fue importante la construcción de una identidad porque, como ustedes han visto en el video, tenemos la zona de Palpa y Nazca, ¿no? Con una oferta totalmente diferente a la de Ucanas, igualmente a la de Curima. Entonces, fue muy difícil construir esta identidad de marca. Hemos logrado, ¿no? Digamos, marcar algo en común, pero a la vez desarrollar íconos que realmente signifiquen o representen a cada producto. Esta es un poco la distribución ya en el territorio de los productos turísticos que se han trabajado, ¿no? Y que ahora van a ser expuestos por los operadores. Ahí está el sol y sabor en Nazca, lo vemos a comienzo en la parte interior, esta Pampa Galleras, el Valle del Sondón de Andamarca. Tenemos, en el caso de Abantay, varios productos que involucran la zona de Llaca, la zona de Saigüite con Cacha, lo que es también la Chora y la de Baja, que son los accesos hacia Choquequilado. Bueno, en realidad hay infinidad de, digamos, de recursos, infinidad de experiencias que se pueden realizar a lo largo de esta ruta. Por eso decíamos que en la vía surandina hay más de 700 razones para visitarla, ¿no? Además de sumar de 700 kilómetros. Y en breve, ¿no? Los logros y resultados. Un poco para resumir, le decía a los actores que se han involucrado, se han dejado proyectos de inversión, ¿no? 17 proyectos. Estas alianzas ya con diferentes instituciones. Luego, en el tema del turismo sostenible, hay una calidad de empresarios que fueron capacitados, asesorados para el tema de buenas prácticas, ¿no? Tenemos los ocho productos que ya fueron difundidos en el 2012. El año pasado también hubo una refusión y esta vez realmente con Properú. Se está haciendo esta promoción de los productos turísticos. Están los estudios de mercado, como les decía, de identidad y marca. Tenemos operadores locales que son los que justamente requieren ahora tomar el contacto con los operadores como de Lima, que pudieran luego llevar turistas a la zona, ¿no? Hay presupuestos de acciones atendidas. En todo ese proyecto, obviamente, el tiempo ha sido pues uno de los factores que ha jugado hasta cierto punto en contra porque para desarrollar productos se requieren mucho más tiempo. Hay que generar, de hecho, muchas energías a lo largo de esta ruta. Entonces, esta iniciativa realmente debió preverse un tiempo mayor. Sin embargo, ha logrado algunos resultados, ¿no? Una lección aprendida también que aplicar estudios en el mercado sobre el nivel de satisfacción de la experiencia nos fue sumamente útil. En realidad es importante saber a qué llega el turista y qué experiencia se lleva y cómo ha percibido esa experiencia, qué es lo que le gustó cuando llegó. Muchas veces preparamos un producto y el turista llega y nos transmite qué es lo que más le ha gustado. Y eso nos ayudó muchísimo también para ir aflinando más el trabajo en conjunto, ¿no? También fue importante la incorporación de constructores locales porque son constructores que están continuando y varios días están en la mesa ahora. Son los sectores locales y que ahora están operando la zona, ¿no? También el tema de que el desarrollo de productos de la mano con los mismos actores, si bien toma tiempo, ¿no? Pero asegura también el compromiso y participación y eso es lo que ahora tenemos también en esta mesa. Y definitivamente este rol público-privado ha demostrado que es indispensable y son complicados, pero realmente es muy importante la voluntad de los privados porque sin ellos no se puede avanzar. Hay todavía oportunidades para adelante y desafíos, ¿no? Esos espacios públicos privados todavía requieren apoyo, hay instrumentos generados que todavía requieren darle un uso y definitivamente hay que continuar con el desarrollo de estos productos, seguirlos apoyando y así es importante y clave generar estas alianzas. Yo creo que ahora es una oportunidad de estas alianzas con ustedes, operadores de Lima, y que pueden ayudar justamente a este territorio que es muy importante para el desarrollo de esas localidades, pero también por la riqueza que tienen y el valor patrimonial que hay a lo largo de todos estos municipios. Muchísimas gracias y ha sido un breve resumen del proyecto y salí para algunas preguntas que ustedes tienen en el momento que se dé esta oportunidad. Gracias. 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 Buenas tardes. A todos y a todas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Eh. Para nosotros es sumamente importante. Eh. Quisiera comenzar diciendo de que Sol y Sabor es nuestro primer producto de todo este de toda esta denominada Vía Suralquina. Y solamente compromete que este producto de Sol y Sabor en realidad es que eh eh una cosa diferente es que logró este producto articular dos provincias al principio muy bizarras. Y de Nazca sabemos todos que un grupo de destination y más importante como lo que antes a que nos hará Source, y aparte que el país era un producto de la base, de la comunidad de la mostrada Vía Suralquina que no había logrado articularse eh un destino tan importante a nivel de nuestro país. Entonces, lo que hemos logrado con este producto fue articular estas dos provincias y generar capaz un modelo en el cual como la actividad turística en realidad no es solamente para un entorno, no tiene límite geográfico, sino nos puede convocar a todos y a todas, en este caso a los propios empresarios porque hay que decir que no fue el proyecto el que los convocó a que se gestara este producto de sol y sabor, si no fueron los empresarios, la señora Nanti, el Manantial el Fundo de San Pasparel Guasipunco, estos propios empresarios que se juntaron y lograron conformar este producto y sobre todo queriendo ofrecer algo diferente, como dijo Ana, ofreciendo lo que es el tema de los sobrevuelos o sea, el avizamiento de las líneas o de los que obrimos sin sobrevuelos, por ejemplo el tema de recuperar la gastronomía de Palpa esta gastronomía tan rica tan valiosa tan de moda también ahora en nuestro país y sobre todo para aquel que va a Nazca y Palpa poder disfrutarlo creo que también es importante y con esto os digo no solamente eso de que fue el tema de una gestión propia y por eso es que creo que el tiempo permanece y está con nosotros mi presentación estaba en función a a ver se le me ayuda con con esto de entonces estamos en bueno yo vengo ahora a responderles sobre el tema de la tierra de las licuñas papagaleras bueno papagaleras es el segundo producto de nuestro gobernador y está en un entorno que ustedes lo deben de haber reconocido y lo deben de haber escuchado está en el tema de la reserva nacional de papagaleras que está de Nazca a un par de oro de Nazca nada más en realidad los que hemos participado en esta en la gestión de este producto son en primer lugar la comunidad campesina de Bucanas en conjunto y en articulación con el servicio nacional de áreas naturales protegidas que está a cargo de esta reserva natural o esta reserva nacional de papagaleras relevamos de manera especial la participación de los comuneros quienes son los que han recabado toda la información de la zona de la forma de trabajar con las licuñas su historia así como información sobre la calidad de la fibra su posicionamiento en los mercados internacionales de la moda a donde se exportan y todos ellos que puedan ser parte de este producto porque lo que nosotros queremos compartir en este producto es toda la significancia del tema de la licuña puesto en la reserva nacional de papagaleras entendiendo que la licuña no es solamente pues un animal con la fibra más fina del mundo sino que para nosotros los peruanos y peruanas es un símbolo emblemático de nuestra nacionalidad entonces ¿qué queríamos compartir la reserva? no solamente mostrarla como el tema donde está la reserva más grande sino en realidad toda la dinámica en la reserva se puede desarrollar bueno sabemos que la reserva nacional de papagaleras la reserva en sí misma tiene 6.500 hectáreas el objetivo de la reserva es proteger el hábitat de las licuñas actualmente alberga solo la reserva 5.000 licuñas pero en toda la comunidad campesina educada estamos hablando más de 21.000 licuñas pero la reserva en sí misma la 5.000 gracias a la administración que tiene la comunidad campesina en asocio con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la intervención de unos empresarios pequeños es que hemos podido lograr este producto ¿qué podemos ver en este producto? primero es que podemos ver el tema del alistazamiento en libertad de estos caminos sudamericanos porque estamos en plena carretera la reserva la ventaja que tiene es que cruza la carretera la de toda esta reserva y el tema de poder contemplarlos avistarlos es una posibilidad que no se da en otro lugar con esa cantidad en esa proporción y en un área tan larga por cierto se puede realizar desde cualquier punto de la carretera está en el kilómetro 90 y podemos ver el tema de las tropillas podemos ver el tema de los grupos familiares y es un espectáculo que en realidad para hacer la licuña un camellino silvestre como lo es en realidad en esta reserva por el número que hay es posible hacer eso o sea lo que ustedes están viendo en la figura no es solamente parte de las fotos sino que cuando usted va puede observarlas así como llegar estamos la reserva nacional de papagaderas está a 3.800 metros hasta los 5.000 metros nadie tiene que asustarse con la altura porque no es que vaya voy desde Nazca y luego me voy a sentir mal eso lo tenemos plenamente cuidado porque justamente enterarse en Nazca o partir de Nazca ya nos da la posibilidad de más o menos prepararnos y tener las condiciones para subir lo hacemos muy temprano en la mañana llegamos a 2 horas y hay todos los fundados que se tengan que tener ¿cuánto recorremos desde Nazca hasta la reserva en sí mismo? 2 horas y desde Lima 8 horas las empresas tenemos en el mercado algunas que podemos recomendar están desde Lima esta empresa Guarín Polamino que es parte de las empresas que están con nosotros pero también están desde Nazca estas empresas más pequeñas que nos pueden llevar hasta la reserva y nos pueden retornar hacia Nazca esa es nuestra idea y es como estamos manejando el proyecto no manejamos el producto pensando que ustedes se van a quedar en Nazca o que los visitantes se quedan en Nazca sino estamos manejando el producto pensando que es un pool de agua lo que no podemos dejar de hacer en la Reserva Nacional de Pampanagueras o disfrutando de esta tierra de Jascipuños primero es la posibilidad de esa excursión en el tema de la reserva y es acompañados por un guardaparque de la zona porque la diferencial es que no tenemos aquí guías oficiales o no tenemos orientadores locales directos sino tenemos a los propios guardaparques que son los que están en la propia reserva y que con la articulación que tenemos con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la capacitación que les ha dado son ellos los que nos acompañan cuando nosotros llegamos a recorrer y hacer la excursión en las reservas podemos hacer un registro fotográfico inolvidable porque ustedes verán esto que ustedes están viendo en la figura es una muestra de cuando hacemos el chat de los recuñas entonces ustedes ven que la cantidad de recuñas que estamos contemplando y el fondo de la gente no es un hecho literal ni es una cosa puesta en fotografía sino lo que realmente podríamos hacer entonces el registro fotográfico en cualquier momento desde cualquier punto de la carretera es posible y si nos disponemos incluso a bajar más a punto vía porque en el tema de los cuatro partes podemos identificar las tropillas son grupos de 40 vicuñas jóvenes o grupos familiares de grupos más pequeños de 7 a 8 vicuñas entonces sí se puede hacer y se puede en realidad disfrutarlas en realidad también podemos tener en la propia reserva la información de toda la cadena del manejo del tema de la vicuña o sea cuando yo me bajo en la reserva puedo me pueden explicar cuál es el cuidado cómo es que luego se hace la esquina después de la esquina cómo se hace el reservado dónde se hace el reservado y luego la prenda que sabe dónde está y qué se puede hacer entonces yo puedo tener la oportunidad en la reserva y en la comunidad campesina de Lugana de girar todo el proceso y puedo tener la oportunidad de tocar la fila de la vicuña pues ver a la vicuña y puedo tocar una pieza ya confeccionada de la vicuña de manera que está creemos que es una gran experiencia porque solamente ponerse un chal es ponerse encima de unos 5 mil dólares o ponerse un par de guantes es ponerse mil 500 dólares aunque sea con un adiento en las manos obviamente quisiéramos que ustedes con nosotros siempre lo tengamos yo le he dicho a Luis Villegó que se le diga que yo me lo traigo un chal para yo poder explicar el producto de las vicuñas con el chal y con la pobre cosa que no pasará la próxima vez ese es el otro momento luego ¿qué necesitamos ofreciendo nosotros ahora? les estamos ofreciendo un funder que partiría desde la ciudad de Nazca ¿no? estamos seguros que podemos complementar con el tema de sol y sabor estamos totalmente seguros entonces se va un fin de semana a hacer sol y sabor desde palpa y Nazca y luego subimos hacia pampagaderas y retornamos antes de retornar allí ¿qué cosa es que estamos blindando en este paquete? estamos blindando en el tema de la movilidad Nazca pampagaderas y Nazca y de vuelta obviamente les damos un desayuno antiguo cuando ustedes llengan arriba con el tema de la cultura entenderán con mate de coca obviamente tenemos la visita al museo de la propia reserva tenemos la visita al apu y la cata ustedes saben que en el tema antiguo el tema de los apus es así es de permiso oficial y tenemos que reconocerlo ¿por qué? porque el apu y la cata es la deidad principal a la que tenemos que pedir de permiso para el chaco para nuestras visitas también y para nuestras llegadas entonces hay una explicación muy interesante muy bonita de la significancia de los apus y de la posmonición de nosotros los comuneros los amigos y las comunidades luego de esto vamos al tema del alisamiento de las tribunias en toda la reserva luego tenemos una mezquipa no es un box lunch como decimos sino nosotros tenemos puesto que es una mezquipa que es una práctica tradicional que tenemos al visitante que va con nosotros antes de salir a la recobrida les damos una mantita todos vamos con una manta en la espalda y todas llevamos ahí todos llevamos nuestra agua nuestro 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 chocolate por el tema del frío lo que es en realidad tengo el box lunch pero cada uno lo lleva común que sentimos que también es una posibilidad que podemos tener para disfrutar de esto que es llevar una manta con nosotros hombres o mujeres podemos usar eso y el box lunch es justamente que hay un espacio para la reserva todos nos sentamos y disfrutamos desde nuestras mantas es nuestro refrigerio o nuestro lo que dejamos en la manta también le ponemos unas hojitas de coca porque ustedes saben que la coca se maravilla cuando no está un poquito agitado entonces es un poco para recuperar la costumbre local también y nosotros obviamente experimentar y compartir luego nos vamos al distrito de Lugares que estamos a media hora 45 minutos y vamos a la comunidad campesina de Lugares esto está en el mismo distrito y ahí podemos tener esta explicación que les decía de toda la cadena productiva del tema de la fibra de la vicuña y es la comunidad son las mujeres de la comunidad que nos explican cómo se deserca qué se hace y es el ingeniero residente cuando hay una oportunidad que nos explica de todo el manejo luego nos vamos a almorzar en un restaurante muy cerca de Lugares cerca del río observamos los paisajes alrededor de ellos y lamentablemente retornamos a Lugares nos gustaría hacer nos incluye este nuestro pequeño paquete una asistencia permanente la movilidad un desayuno un box con esquipa un almuerzo y un orientador o un acompañante en todo el recogido desde Nazca hasta Lugares y desde Lugares hasta Nazca ¿no es cierto? recomendamos por el viaje por la altura como ustedes saben la ropa abrigadora el foco los bomberos los lentes algo de bloqueador y unos buenos zapatos que nos posibiliten disfrutar de la receta ¿no? ¿qué articulación viene? nuestro producto no está solo en el estampillado y en el aire tiene articulación con el comité de gestión territorial que es como el ente gestor de Nazca nosotros estamos articulados al comité de gestión territorial que es una instancia público-privada pero más que quita a nivel de la provincia de Lugares ¿no? y ya tiene 8 o 7 distritos que forman parte de él también lo del producto Vicuñas también ha nacido como el producto Sol y Sabor donde se han unido los públicos y los privados en este caso los privados somos la comunidad campesina de Lugares los públicos es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los pequeños microempresarios que somos los restaurantes que damos el almuerzo o las empresas que están haciendo nuestras tardes creemos que como producto tenemos una ubicación estratégica porque estamos después de Nazca ¿no es cierto? a dos horas de Nazca pero también estamos muy cerca a un producto del Valle de Sondorno ¿no es cierto? que se llama el Valle de Sondorno donde podemos apreciar Cóndores o el Morberno entonces nuestro producto Vicuñas tiene la posibilidad de arrancarse con sol y sabor pero también tiene la posibilidad de arrancar en Luganas y abonarse con los otros subsiguientes productos de la biodiversidad y obvio somos parte de este sueño hecho realidad que se llama Vía Soledad Nuestros contactos están ahí para ustedes ¿no es cierto? desde una pequeña iniciativa local para un poco manejar eso el Servicio Nacional de Áreas Naturales Proyectivas y está la comunidad campesina de la ciudad siempre a su servicio esto es un poquito de lo que ustedes pueden ver que está en foto pero que cuando ustedes nos puedan acompañar y por papel de experiencia con nosotros o rápido y muchas gracias porque ustedes en Pafa Malenas tienen una de las distintas razones para poder visitar gracias gracias vamos a continuar intentemos de frente la presencia del podio el sindicitado de Carlos Peralta presidente de la asociación de guías de Carlos Páquez de Yacca de Porima quien encontrará encima a CAI vive Yacca vive ZAP aplausos por favor damos a su cabello gracias aplausos buenas tardes mi nombre es Carlos Peralta Obama en la altura de la comunidad de Yacca provincia de Aonkei en esta oportunidad me represento al producto vive Yacca vive sano quienes somos en realidad Yacca es una comunidad campesina ubicada en la provincia de Aonkei somos una comunidad campesina generada por 50 familias de productores de los pecuarios nuestro río nuestra atmósfera nuestro clima su ubicación la abundancia de nuestro valle producieron emprendedores del turismo nosotros los hijos nos formamos como vía de canotaje primero hasta antes nosotros tenemos dos ríos el río de Cicón y el río de Opa de Yacca nosotros hemos vivido siempre rodeados por dos ríos estamos acostumbrados a nuestro estado a visitar del río entonces tenemos ya la fortaleza de estar en el río igual nuestras madres con los negocios de gastronomía protección con restaurantes campestres ofrecen también en la comunidad gastronomía en el de verano igual las chácaras porque ellas que son una zona rural es una comunidad dedicada a la agricultura tradicional donde nos ubicamos la ubicación de Yacca está la provincia de Oricay en el distrito de Siria la provincia de Oricay se encuentra ubicada a 37 kilómetros de la región de Oricay a unidad de la cuarta del río de Oricay y acá en el distrito de Siria en la provincia de Oricay en la región de Oricay como están viendo en el plano tenemos el río más principal de ese río de Oricay que es la vía asfaltada de la provincia de Oricay desde Yacca más de 100 kilómetros está paralelo al río el río y la carretera asfaltada esa es la fortaleza que tenemos con la descripción del cual algunos dicen que Yacca es el de Oricay porque es una ruta obligatoria para la población que se respira de Oricay por el clima y por los dos ríos por los ríos y 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 por los ríos las bueno ya que tenemos como atractivo cultural la ex-hacienda la ex-casa hacienda de Yacca por historia se sabe que hay equipos desde la colonia existen hasta el momento muchas veces se formaron las primeras haciendas del sur con una muestra y tenemos fotografía de una parte de la chaquilla de la casa hacienda el mirador de la hacienda con una tía del tren caminata con orientadores turísticos locales es una otra vista de la casa hacienda de Yacca actualmente como está el otro es un paisaje de la comunidad de Yacca también con los dos con los miradores naturales es una vista panorámica de la gran parte de la comunidad de Yacca actualmente como está viendo ahí está ubicado la casa hacienda la casa de la misma zona también la agricultura tradicional los recreos los ríos y los cerros ese es un atractivo que tenemos la otra actividad cercana a Tate una de las ventanas es por el clima que tenemos y el agua el agua todavía es sano está limpio conservado los guías locales son guías que se han formado con por ejemplo de CISCOPA todos son gente joven y de la comunidad del lugar también organizamos la parte de la esquina organizamos todos los años con el gobierno regional en vez de turismo organizamos la competencia carojante a nivel de la que van dos veces al año cada vez todos los años donde vienen equipos de locales tanto de Bancai más de Bancai y gente de Cusco también ofrecemos el paseo carojante en los aliados largos nos lleven algunos siempre nos lleven ecologías no puristas nacionales que vienen a visitar la sierra de Perú también se practica el kayak con la río para ser raro también la comunidad junto con la asociación y con el gobierno regional viene comentando eventos de competencia festivales con gastronomía con competencia de Bancai con circuitos a la casa hacienda y en la parte inferior es el ingreso del recreo de la Vuelta donde se ubica la sede de la asociación también en Vía Can tenemos cinco recreos a P3 ofrecen también servicios de cambio para la gente local y turista nacional y su gastronomía regional tenemos gente que viene más que todo también otro punto fuerte de ya que viene por su gastronomía de las más que produjo para la gente local aunque no y la abundancia de frutas ya que tienen aparte de lo que es la producción agrícola desde el tiempo de la sede existen algunas nutales para que los mangos los cirimoyos los faltos y actualmente por la población que han incrementado más la vida de frutas de frutas y su gastronomía ahí tenemos el serrón cuatro frutos típicos serrón hay alguien con gallina también de casa con gallina producto de banquino trucha cererrión y el cuyo todo eso puede disfrutar puede encontrar en los restaurantes campesas de indiana que ofrecemos ofrecemos un full day actualmente por la ciudad de Rafi empezamos la operación a las 9 de la mañana todos los 10 como actividades tenemos turro al raíz al ex hacienda de yaca la montaje turístico al río palichaca turro a los barbeares del río porque al río ofrece posiciones bonitas playas naturales donde la gente probablemente igual como si ustedes tienen aquí un inmen bar nosotros tenemos allá de río tenemos bonitas playas donde la gente se baile visita al puente Papachaco un puente activo por la de Pajua y al sur dirección visita a los periaderos de Pujes que incluye traslados del terminal de Alcay hasta Iaca una noche de alojamiento de un motel de tres estrellas camontaje turístico de un río palichaca municipiante o servicio promocional tenemos tres rutas en el camontaje desde el básico hasta más servicio profesional que es bueno un poquito más de emoción porque la gente tiene un poco más de experiencia ¿no? guías también tenemos guías específicos unos atractivos ¿no? movilidad y entradas en los lugares esportales también se llevan las fotografías y qué tipo de río bueno aquí nos incluye ropinas snacks y bebidas y ropa de río ¿qué recomendamos? usar zapatillas de río short y polvo manga corta para río repelente un protector solar sombrero o guarda porque hace solo lentes para sol bolsas de plástico para ofrecirlos también un alicinante se puede llevar un poco de medicina o artículos de uso personal también una mochila bolso o bolso libero por persona no es una cámara animadora o fotografe como de esos otros también pueden salir con tu cama y le toman el bófano ¿no? oferta de viaje el producto vive ya que vive sano full day de 250 por persona contactos bueno mi nombre como presidente de la asociación de viaje del turismo de viaje en carlos de la tabla de viaje correo y acá de aventura en turismo y los telefones de rtc y el pico la dirección de la comunidad de viaje donde te va a la vuelta y es la tarátula de presentación de la de la de la asociación de la aventura como decía este tenemos la atención desde saco altura desde el mes de arriba hasta el mes de noviembre con una actividad de esta mataza turística bueno principalmente me queda invitarles a visitar la comunidad de yaca en la banquilla de la banquilla de la banquilla a todos ustedes bueno en esta parte concluye mi presentación muchas gracias 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 vamos a continuar antes de ello me quito recordar por favor que el público participante y dando a 50 para de esta manera poder explorar los estudios de gracias por su colaboración y continuando con el escenario guía suratina vamos a invitar ahora la participación de Camilo Pachacamac gerente de la agencia Pachacamac para el centro de la banquilla y les pondrá el tema seguinte y yo titulado un iconocutio de la banquilla un fuerte aplauso por favor la margen la margen muy buenas tardes a todos los presentes dando gracias sinceramente a Pro Perú tomamos esta facilidad de exponer sobre la vida suratina gracias a la señorita Elis Graos gracias a los diferentes universitores principalmente la universitura de la UTIMA que nosotros procedemos en la presidencia del señor Número Laika gracias también a la señora Elisabeth Escarpati propietaria del hotel Tampumay que está cerca de la localidad de Villanca y mi compañero expositor anterior ha expuesto de esos nosotros nosotros somos básicamente del departamento de la UTIMA primeramente la etnología en este departamento ABU significa es un nombre quechua que significa Dios Rima que Dios que habla como en la ciudad de Bancai que está como en la ciudad de Villanca ustedes en el río Rima que significa río hablado entonces nosotros tenemos los nombres de nuestros ancestros los quechua el nombre correcto para este término de nuestros ancestros no somos incas no todos han sido los reyes entonces el inca ha sido el rey y la joya la esposa la reina entonces la gente popular sino los quechua entonces de ahí nosotros procedemos y ahí viene el nombre de Abuima no tenemos muchos nombres en quecha debido a que el puesto el idioma latino es el asil que es el quechua también hay nombres hay maras y en la ciudad de Ayacucho también se traduce en quecha pero tenemos diferentes indicados por ejemplo en Ulm se dice en Cusco y Yacu se dice en la ciudad de Ayacucho Ayacucho también tiene nombre quechua de Ayacucho y Cusco y Cusco entonces todos estos nombres son nombres quechua de nuestros ancestros entonces yo voy a responder básicamente sobre Abancay Abancay está ubicado dentro del departamento de Abunimam de la capital el departamento de Abunimam está ubicado a 2.380 metros sobre el nivel del mar Abancay es considerado como la ciudad de Vendamomay y Noregal Abancay cuenta con diferentes atractivos turísticos naturales arqueológicos y culturales el atractivo de mayor jerarquía dentro de esta importante ciudad es el monomito de Cebuite el monomito de Cebuite que está integrado dentro de la ruta huarichanca inca no es una ruta que anteriormente se estaba trabajando pero no se ha ayudado a concluir esta nueva ruta debido a problemas de factores económicos y políticos pero ahorita ahora tenemos la vía sudantina que es parte de ese circuito y que estamos integrados en diferentes departamentos el Cebuite para visitar este importante morolito está ubicado a 45 minutos de la ciudad de Orcai a 3650 metros sobre el nivel del mar dentro de este circuito dentro de este circuito como pueden apreciar ustedes acá en el mapa donde está una ventana trapezoidal que significa que ahí existe un parque arqueológico ahí está ubicado el complejo arqueológico de Cebuite y los accesos principales para el conjunto perdón para Choquetirao que es considerado el segundo Machu Picchu entonces los accesos son por Abacay por Cachora y Guadalpaca entonces el ramal que se va hacia el distrito de Cachora cinco minutos a la mano izquierda en movilidad privada se puede visitar este importante complejo arqueológico ahí podemos apreciar la señalización que ha puesto el Instituto Nacional de Cultura la gente que va desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Cusco pasando por la ciudad de Abacay puede apreciar este el letrero que está pues lo que dice parque arqueológico de Cebuite ¿no? basando a nombre de Cebuite también tiene un nombre Ketua ¿no? Cebuite Saigua que significa montículos de piedra que han sido ofrendas a los santos importantes en este caso Agapu Salkantay que está ubicado a 6.250 metros sobre el nivel del mar Salkantay también nombre quechua Salka que significa salvaje y tal levado salvaje ¿no? a una expedición hace cinco años de de turistas este argentinos trataron de escalar esta este importante levado desafiando la naturaleza pero lamentablemente perdieron la vida porque una alalancha los atapaban por el mundo entonces su nombre mismo le dije dice ¿no? Salkantay que vamos a parar es un poco inaccesible para hacer este tipo de aventuras o descargar a la parte más alta ¿no? entonces como pueden apreciar en la foto cuando hacemos turismo de aventuras en las diferentes rutas ¿no? tanto el camino indio india como lares Machu Picchu Salkantay Machu Picchu yo que miraba Machu Picchu en las partes más altas cerca de los levados los guías organizados con los turistas ponemos estas estos montículos de tierra como una ofrenda a la más importante que en toda la ruta del Tapañán está ubicado ¿no? los levados importantes en este caso el Salkantay entonces si ustedes aprecian el monolito que está a su costado ha sido una ofrenda exclusivamente para el levado de Salkantay ¿no? este este monolito muchas personas solamente tienen el interés de visitarlo debido a que está cerca a la vía de acceso a la carretera que va a la Tainús ¿no? pero si es un complejo un complejo arqueológico nada que envidiar a Machu Picchu porque tiene su intihuatana tiene sus fuentes ceremoniales de agua ¿no? tiene también su husus ceremonial ¿no? tiene sus nueve fuentes ceremoniales de agua en Machu Picchu y tiene las 16 ¿no? tiene también su lumiwasi donde se hacían sacrificios y se hacían movimitaciones ¿no? entonces en este monolito está representado 204 figuras antropomorfas y sonorfas ¿no? el el animal más importante tallado en este monolito es el puma ¿no? como sabemos el puma en la teología artina vemos tres el fondo del puma y la sergiente ¿no? entonces Cusco la capital arqueológica de América está representado por el puma ¿no? el puma donde la cabeza es el saiguamán el coricancha en la plaza de agua en Huacaipata representa a la fragilidad debido a que el miembro viril del puma está ahí en el coricancha ¿no? acá podemos apreciar dentro del monolito es una foto bien cerca a la cámara fotográfica que tomamos el puma el mutilado todos los pumas que están en el monolito de saiguite ¿no? todos los pumas están mutilados en la cabeza igual pasa en el templo de Ollantaytampo en el templo principal en el templo del sol también podemos apreciar la cabeza de los pumas cortados ¿no? esto lo hicieron nuestros enemigos los españoles que vinieron a conquistar en 1932 entonces con esto ellos mataron es decir si lo mutilamos la cabeza de todos los pumas el puma representa el poder entonces esta cultura de mosquetas va a perder o va a tener debilidad con diferentes aspectos acá ponemos acá he resaltado básicamente el puma el puma descansando y otro puma en función de ataque ¿no? esto está en el idioma de japonés que han venido japonés a hacer ese tipo de investigación que el monolito de saiguite señores es considerado como el templo del agua ¿no? vamos a ir viendo en las diapositivas ¿no? estos pumas están representados dentro del monolito también tenemos la culebra y el sapo ¿no? la culebra que representa la sabiduría dentro de los tres animales importantes como les mencioné anteriormente la culebra representa alucupacha que representa al mundo de adentro al mundo de los muertos ¿no? el tumba a este mundo el caipacha ¿no? donde nosotros estamos actualmente y el cóndor al caipacha al mundo de los dioses ¿no? también tenemos el cangrejo ¿no? el cangrejo que representa a la 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 zoología ¿no? a la zoología de la costa ¿no? entonces acá tenemos cangrejos tenemos el puma tenemos el mono tenemos la serpiente tenemos el sapo tenemos la chacana también la cruzandina ¿no? que está representado dentro del monolito ¿no? acá tenemos desde que nos había anticipado ¿no? el trabajo que han hecho dos japoneses viendo cómo trabajaban los canales hidráulicos dentro de este monolito importante ¿no? estamos tratando de poner un suero agua y un producto para poner en el pozo principal ¿no? este monolito era considerado como una maqueta para poder plasmarlo dentro del área que cuenta este importante sitio arqueológico ¿no? en la siguiente diapositiva podemos apreciar cómo trabaja ahí tiene el agua deslizándose por el canal hidráulico el agua era considerado como un elemento masculino ¿no? dentro de la de la filosofía de los incas y se conectaba con la pachamama ambos representaban la pertinidad ¿no? como hombre mujer sol luna ¿no? agua fuego la dualidad que se llama ¿no? al costado tenemos el monolito con las figuras también tenemos este andenes ¿no? andenería tallada dentro del monolito como pueden apreciar ahí en un en un espacio donde está sensateado y bastantes espumas en su mayor parte o en su mayor porcentaje dentro del complejo arqueológico señores de Saigüite tenemos también las nueve fuentes ceremoniales de agua como les dije anteriormente no tenemos por qué envidiar a Banchupirio también este complejo ha podido crecer con semejantes eh atractivos debido a que cuenta con material y si cuenta pero acerca este material es también este granito blanco gris ¿no? compuesto de fernespaco cuarzo limita ¿no? acá tenemos las fuentes ceremoniales de agua cuando ustedes visiten pueden apreciar tenemos también un ojo de agua donde ha presentado las fuentes si podemos apreciar en la parte de abajo en Banchupistio se está trabajando actualmente el canal hidráulico ¿no? está con agua está poniendo el agua pero en en el complejo arqueológico de Saigüite los españoles llegaron y lo destruyeron todo ellos el objetivo de ellos era enriquecerse y base todo el oro y la plata ¿no? cuando no les importaba los centros arqueológicos importantes que nuestros quechos nuestros ancestros se construían en la siguiente diapositiva tenemos un umiwasi como les mencioné anteriormente ¿no? en un umiwasi ¿no? considerado un lugar de sacrificio se sacrificaba una llama negra ¿por qué una llama negra? porque la llama negra representaba poder ¿no? entonces el queico no sé si ustedes han hecho cuatro ruidas genco pucapucara tapobachai genco que estaba repostado también vemos ¿no? como nuestros ancestros representaban para determinar el buen año buenas cosechas mal augurio no había reproducción de animales debido a esto que vemos acá en esta en esta fotografía ¿no? cuando cuando sacrificaban la llama decían que por este canal si si chorreaba por el lado izquierdo la sangre o la chicha significaba mal augurio mal año pero si venían por el lado de hecho era buen año buenas cosechas buena reproducción ¿no? igual pasaba en tempo ¿no? como ven en el ámbito de mí dentro de los rupiwasi podemos ver en la parte de arriba como nuestros ancestros han podido tallar la roca granito blanco gris similar al de quien confuso ¿no? ahí tenemos rupiwasi también rupiwasi tiene una semejanza con machuquichu con la piedra de sacrificios ven los tres niveles o cuatro niveles que representan los tres niveles del mundo andino el lukupacha el primer nivel el tai pacha y el hanapacha ¿no? esto también lo tenemos en el circuito ahora ustedes ven la roca fracturada se dice que en estos bloques críticos nuestros ancestros hacían ofendas y ponían toda la riqueza el oro para nuestros ancestros no tenía ningún valor solamente ellos utilizaban para decorar sus tempos importantes pero para los españoles si tenía valor debido a esto trataban de sacar y excavar las joyas que tenían en la parte interior de estos bloques críticos ¿no? pero esto es a cambio de una vida porque tiene alquimón muchos pobladores de la zona de concaja saibuique han tratado de sacar vasitas de oro pero este es a cambio de una vida primero han puesto un animal un perro un caballo un burro y después han tratado de sacar ¿no? entonces como el rayo el rayo en la época en la sierra tenemos dos estaciones bien definidas las estaciones de lluvias y estaciones de secas ¿no? las estaciones de lluvias empiezan desde noviembre hasta abril ¿no? hasta marzo abril a veces el prologue entonces en la época de lluvia existen tuendros rayos y dicen como el rayo atrae al metal ha podido fracturar este ruti huasi ¿no? como lo puede apreciar en la foto acá también tenemos el uso ceremonial de Zaywiki el uso ceremonial es una plataforma donde nuestros ancestros los quechuas hacían ceremonia a la Pachamama a la madre tierra ¿no? y diferentes ofrendas especialmente a los apos importantes en este caso me estoy refiriendo a la Pachamama que está frente del monomito de Zaywiki en el otro lado tenemos el uso ceremonial de Choquequirao ¿no? Choquequirao también tiene su plataforma donde nuestros ancestros hacían su pago a los apos importantes ¿no? ahí tenemos las diferentes construcciones que nuestros ancestros han construido para hacer este tipo de ceremonias con sacerdotes amigos como los dije señores anteriormente no hay nada que enviar a Machu Picchu tenemos nuestro Intihuatana dentro de este complejo arqueológico de Zaywiki ¿no? el Intihuatana es nombre pequeño apín y sol o a tan al lugar donde se amaba el sol ¿no? estos estos instrumentos nuestros ancestros lo usaban mediante proyecciones de sombras para determinar los equinoccios los oficios para determinar la siembra la cosecha y para ver el tiempo el horario básicamente ¿no? entonces como les digo no solamente Machu Picchu tiene esto el Intihuatana tiene tres importantes parques arqueológicos Machu Picchu Saigüite y Pisa ¿no? solamente esos tres conjuntos arqueológicos tienen su Intihuatana muchísimas gracias esto es la primera parte de Saigüite ¿no? muchísimas gracias como siguiente producto de la vía suralmina que está integrado en esta parte de la ruta como lo dice los accesos son por la ciudad de Abacay de los Saigüite que digan Choquetirao pertenece a Santa Teresa ¿no? a Cusco Choquetirao es considerado el último refugio de los cintas en Itabamba Choquetirao no es un nombre quecha señores Choquetirao es un nombre aymara que significa cuna de oro Choquetirao fue descubierto en 1909 por el norteamericano Jair Aminga ¿no? posteriormente descubrió el 24 de julio Machu Picchu en 1911 ¿no? Choquetirao es un normalmente se está haciendo cinco días cuatro noches desde Cusco pero el problema es las distancias señores por Abacay son 45 minutos al lugar de trekking me estoy refiriendo al distrito de Tachora que por Cusco lo hacen en seis horas para llegar al inicio de este distrito para hacer la caminata respectiva entonces nosotros vendemos dentro de la vía suralquina desde la ciudad de Lima se puede desplazar donde tenemos aeropuerto pero hay un mera proyecto que estamos haciendo en el aeropuerto en el distrito de Soquñajasa cerca a Saibuite pero lo pueden hacer ustedes por un carro particular o por los carros turísticos o Tursa contra el sur en el Mobile Tours Tepsa para movilizarse desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Abacay que dura aproximadamente 13 a 14 horas las accesibilidades para ir a este importante complejo arqueológico que tiraba considerado el segundo Machu Picchu tiene el acceso por Tachora como les dije anteriormente que pertenece a la capital de un departamento de Lima que es Abacay tenemos Guanipaca Inuaya San Ignacio Huantacalle Santa Teresa que pertenece Cusco también hacemos la ruta Choquequira 8 días 7 noches hasta Machu Picchu personas que desean hacer este tipo de aventura pueden hacerlo por la ciudad de Abacay que es un poco más cómodo nosotros tenemos una infraestructura obtenera tenemos buenos restaurantes para poder disfrutar la gastronomía típica alquina y tenemos movilidad en la carretera es asfaltada desde Cusco hasta Lima no van a tener dificultades para poder hacer este tipo de aventura este es el mapa ¿no? que viene desde la ciudad de Abacay Choquequirao Machu Picchu ahora los que desean hacer como les mencioné anteriormente es hasta Machu Picchu Podianama Totora la playa inoeléctrica y Machu Picchu con pernón ¿no? también vendemos por la misma zona el trekking es de San Cantay Machu Picchu cinco días cuatro noches por la la localidad de Molipal durante el trekking nosotros empezamos como les dije en la en el distrito de Cachora ¿no? hacemos el trekking desplazándonos de la ciudad de Abacay pernoftamos una conciencia en el distrito de Cachora y muy temprano al día siguiente a las cinco de la mañana empezamos nuestros trekking con diferentes turistas de diferentes nacionalidades para hacer este este tipo de aventura hasta hasta el mirador de Capuliu es un mirador muy bonito ¿no? esto ya es después del mirador de Capuliu en Playa Pasabina donde tenemos servicios higiénicos antes de cruzar el río Apulima descendemos desde los tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar hasta los mil quinientos metros sobre el nivel del mar o millas del río Apulima si hablamos obviamente de Choque Pirao está dividido en sectores como tenemos el sector dos talleres viviendas donde el material lítico existen canteras a dos o tres kilómetros que nuestros ancestros los quechos han construido el material lítico de Choque Pirao es el granito blanco gris la ruta serpechina que son acuadamientos locosos rotas boscánicas ahora si vamos hacemos normalmente el trekking de cinco días cuatro noches ingresamos por Cachora visitamos Choque Pirao y después nos vamos por la otra ruta que es Guadipaca donde se va a hacer el teleférico al próximo año en octubre estamos ya de repente operando con el teleférico en la ciudad de Abancari Abancari de repente se va a convertir con tal pie como aguas calientes porque va a estar cerca al punto donde va a ser el teleférico es un mega proyecto que está haciendo el gobierno nacional con la diversitud de Apurino tenemos el otro sector de Iguasi Choque Pirao es considerado el complejo arqueológico más grande de Machu Picchu falta hacer exploración de la flora que ven ahí no se ha concluido 100% falta explorar bastante andelería en la parte donde está toda la flora al costado del sector de Iguasi ahora tenemos el sector 11 si ustedes pueden apreciar en esta foto que son andelería existen tres tipos de andelerías andelería de contención andelería de ornamentación y andelería de cultivo en este caso esta es andelería de contención que básicamente si ustedes pueden usar vuestra imaginación pueden ver que este tipo de andelería ya se ve automa ahí tienen la cabeza las dos orejas el cuerpo las patas y la cola que son andeles estos son los tres tipos de andelería que les hablaba en la decoración están las llamitas talladas ahí ¿por qué nuestros ancestros mosquitas tallaron las llamas? la llama tenemos cuatro animales sudamericanos la llama la alpaca la licuña y el guanato entonces la llama era un animal muy importante porque importante uno que usaba su carne para el consumo otro usaba la lana para vestirse otro usaba como medio de transporte para enviar los productos tanto de la constación reserva debido a eso la llama fue representada como un ímpodo dentro de estos dentro de estas terrazas en la parte de arriba tenemos terraza de cultivo y en la parte de abajo la terraza de corteos ahí vemos el sector de las llamas ¿no? ahora como les digo el antitampo también se asemeja a una llama dentro del sol del antitampo ustedes pueden usar vuestra imaginación en la parte de arriba que representa la cabeza de la llama que está dentro del sol y la tenería que está en la parte de abajo del cuerpo y donde hay botas de cultivo representa la cola de la llena también tenemos en Sacsayhuaman dentro del complejo arqueológico de Sacsayhuaman la llama la llama representada en un muro inca ¿no? ustedes han visitado y han tenido un buen guía que se han mostrado donde está ubicada esta llama también podemos dentro de esta visita podemos apreciar bastante flores en pausa tenemos cóndores tenemos aves tenemos picaflores tenemos orquídeas variedades de aves que pueden pintar ¿no? porque en secas de selva Choquequilado está ubicado a 3.300 metros sobre el nivel del mar a la altura de Cusco ¿no? muchísimas gracias por vuestra atención y disiple a la vaca la capital de la ciudad más importante y también la agencia de viajes de turismo Pachacama Patent Chupipo está ubicado en la ciudad de Autraic la única agencia que está oferando básicamente el turismo de lectura gracias a Front Perú gracias a Icluge Pane gracias a la señorita Iris Grau a las diferentes biocentures y a todos los operadores turísticos presentes en la ciudad de Lima muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias a gracias a por ser caballito que hoy te vamos a ver todas las preguntas que es que es conveniente hacer si hay alguna pregunta que hacer por favor que podamos que andar la mano como la de la ciudad de Lima estamos en y luego entonces haga que volvore el centro cruz ¿cómo la va a operar? ¿a través de un solo operador? ¿cuál operador va a operar cierta región? me imagino los hoteles los mismos que tenemos que hacer nosotros de que ven la con el seguridad nos gustaría que nos informe un poco al respecto de cuentas de seguridad si hay seguridad en un periodo se cortó la 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 si hay seguridad en todo ese grano que ustedes tienen con el car es muy interesante ¿no? ¿por qué recuerdo de verdad? Capaz vamos bueno buenas aves vale decir que en realidad mi presencia está también está en calidad de Secretaría Técnica de la Vía Zona Lina como para como para dar la referencia de de la pregunta que usted me hace primero es que como usted misma ha mencionado hay muchos productos y lo que esperamos es que lo que esperamos es que los productos sea un poco dependiendo de la cantidad y la distintividad de días que tenga y la combinación que usted pueda querer hacer ¿no? 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 Primero porque sin una ruta tan larga hemos hecho algún ejercicio de cuánto tomaría recorrer todos los productos de la vía suratina y tenemos que serían como que 11 a 13 días ya cruzando las cosas 9 días tiempo que sabemos que no necesariamente todo el mundo puede estar disponible entonces entendemos que habrían algunas combinaciones que sí se podrían dar dependiendo de el público de mi sol si es clima no pasó un sol y sabor un cuñas algo de eso todo si vienen por el otro lado que es cusco que es otro compromiso podría ser abancay y abancay es por el hecho que quitao sanguíte y yaca dependiendo de cuál quien más ha redurado hacer lo que es las combinaciones están un poco a la demanda del público o del operador o del interesado para cada uno de dos cada uno de los productos si hay una referencia de contacto que ustedes pastigan en cada uno de los típicos que hemos entregado y son en esa referencia que podrían hacerse esos contactos y entre nosotros obviamente tenemos una suerte de combinación si usted por ejemplo me pide una combinación de tres contenidos yo para tener la en el tema de seguridad es bueno decirles que tenemos la ventaja aparte de ser de un corredor turístico somos parte de la ruta interoceánica entonces en virtud de eso tenemos una ruta asfaltada recientemente en muy buenas condiciones que está concesionada a un consorcio denominado sur que está en la zona y que en realidad tiene todas las medidas de seguridad en el caso en la carretera tenemos los puntos SOS que son aquellos que van con su movilidad privada y puedan tener alguna dificultad en el camino en cualquiera los buses grandes para los movilidad privadas entonces tienen ahí el tema de seguridad y los puntos de referencia en los peajes de todo este corredor en los peajes tenemos panfagaleras en los primal peajes en hay madales que está en otro peaje de la misma empresa y obviamente la vacunación en el tema de salud en cada uno de los distritos los lugares principales están las postas sanitarias en hospital en la posta sanitaria en hasta en papagaleras muy cerca a cinco minutos está el tema de santiago levado con posta sanitaria en el tema de seguridad vial seguridad en el camino seguridad de salud el tema de la accesibilidad con las pistas asfaltadas de todo lo que pueda recorrerse y el tema de los operadores dispuestos un poco a combinar los productos y la oferta dependiendo de los requerimientos y los endereces nuestros quizás para complementar para complementar que si bien es cierto la presentación es por producto porque en cada zona hay una representación por producto y son los dos factores se ha hecho una articulación y hay una digamos una red que se ha formado y en donde si ustedes contactan con alguno de ellos van a articularse entre ellos cuando se trata de todo el corredor entonces hay una secretaría técnica de la vida ciudadina que está a cargo de Sandra y está la presidenta acá de Silisa Belisar Pati y aquí en Nazca tiene su operar en tanto no hay funcionarios que están arriba y también tiene sus apresas y ganan sus posibles los actores están articulados y si hay algo que tiene que hacer toda la ruta a través de la secretaría técnica es la combinación respecto al tema para complementar Graño Montero tiene varias empresas en la ruta una de social de tres con car una vez en los peatos y otra en el mantenimiento y efectivamente cada cierto estamos ante los ejesos de comunidades de todos que se lo dicen también está la presencia de la policía permanente carretera y hay un trabajo de la Sotran también porque son carreteras principales dentro del país entonces en ese sentido tenemos una ciudad grande porque es Nazca Abacal y Cusco entonces si bien son más de 700 kilómetros en el recorrido cruzamos cuatro regiones pero con sus capitales y por sus comunidades principales como Nazca y el caso de Nicanos como parte de Canto bien es importante o Abacal que cruza por supuesto en Balaes y de Lerías Artista entonces creo que eso puede documentar un poquito más sobre lo que ya va a la respuesta no disculpe referente también a disculpe referente a la pregunta que formuló la señora gradora turística de la excepción de los accesos y la seguridad que brindan de cinco días o cuatro noches para el complejo arqueológico de Sobe Tirao actualmente no contamos con el puente que cruza la playa Salina se llama Arampata Salina Sobe Tirao pero desde mayo el puente va a estar concluido para hacerlo normalmente con todas las acémicas nosotros usamos acémicas para hacer este tipo de aventura no como el camino entra lleva porteadores no es no es vuelvo llevar porteadores en el camino inca que diga punto en el camino inca pero en el camino solamente llevamos mulas para ir a las personas que quieren ayudar dentro de ustedes yo les recomiendo que empiecen a liberarse de aquí a los 5 días o 4 noches desde el mario hasta el puente que haya Salina que cruza el antiguo en el camino en el camino en el camino siguiente pregunta por favor buenas tardes muchas gracias por el seminario administrativo Oscar Lichohausen Claude Expeditions Apoyas observo durante la presentación es bastante información pero me gustaría conocer algo sobre la segmentación del producto porque ciertamente aquí hay operadores o tenemos el segmento del mercado interno turismo nacional y el segmento del mercado turismo receptivo entonces quisiera saber si aquí hay una experiencia en cuanto al tema de receptivo porque se ha mencionado que se ha realizado parte con gobierno de reconocimiento con operadores pero queremos saber si han tenido ocasión de recibir retroalimentación en cuanto a posibles grupos de turismo receptivo que se han desplazado por este corredor y saber si es que ya se cuenta también con justamente proveedores en estado por ejemplo he visto en las exposiciones recreos campestres hablando ya de esa expectación del producto por ejemplo si quisiéramos llevar turistas europeos con la sota el nivel que se maneja por ejemplo en el circuito Curugapa Machupechu obviamente yo no estoy desmeneciendo a nadie pero quiero saber si se está haciendo un trabajo proyectándose para afianzar este corredor de tal manera que sea competitivo dentro de un mercado receptivo teniendo las premisas de la exigencia aquí en cuanto al alojamiento restauración muchas gracias bueno en las exposiciones y en mi intervención también como parte del desarrollo de este proyecto nosotros hemos dado el enfoque al turismo nacional es el turismo que está creciendo cada vez más y el que está creciendo si bien es cierto algunos productos también han sido receptivos pero los enfocan más para el turismo nacional cuando hemos hecho los estudios de mercado también hemos hecho a turistas extranjeros se hicieron entrevistas a profundidad en Nazca y en Fusco a turistas que llegaban y a los otros que llegaban también de los principales países que llegan al país si había bastante interés pero eso requiere una mayor preparación el tiempo del proyecto y los años que todavía no es el suficiente para tener todas las comisiones para un turismo receptivo entonces si bien es cierto hay lugares que sí podrían recibir como el caso de Nazca el mismo Abacay dentro de el hospital y hacer una experiencia alrededor de Abacay con la muestra de lo que sería San Luis y retornar y perdonar y luego salir hacia Fusco es una posibilidad pero sí respecto a la segmentación de mercado como les decía como es muy heterogíneo el corredor en realidad también fue un tema a discutir en algún momento de cómo íbamos a mirar y a qué y por eso cómo íbamos a preparar estos productos entonces los productos en específico las experiencias tanto en San Luis que en realidad es visitar el complejo arqueológico pero es una experiencia con la comunidad la que permite realmente mostrar que efectivamente hay toda una riqueza cultural que es propia de la comunidad ese es el valor de este producto en el caso de Yaga y complementando con la misma ciudad en la que se demuestra qué es lo que realmente fue la historia de Bancai eso permite un poco rememorar también lo que sucedió allí y en realidad pues este apuntando justamente a ese turista que retorna luego de muchos años a su tierra de origen que es el mismo de la diáspora de la diáspora que nos permite digamos este reconocer lo que realmente tenemos como valor en nuestra zona entonces tenemos efectivamente el segmento que es aquel que nació en la zona y que retorna luego con su familia como amistad aquel turista nacional limeño básicamente que quiere recorrer y tener nuevas experiencias conocer lugares que no han sido recorridos por muchas personas entonces hay una clasificación que hemos tenido en los estudios de mercado que nos permiten marcar por allí esa promoción que se está haciendo en un gran básicamente de este turismo unitario un poco para reforzar eso de los alimentos rurales que se han mostrado con parte de todos ahora y si están recibiendo ahora receptivos todos cuentan con los problemas que necesitan la procedencia de receptivo también de otros trabajos activos etcétera entonces si hay un movimiento de receptivo hay un otro movimiento de personas de profesores ¿alguna pregunta más? por favor tenemos el yo por favor para contar con las interrogaras en el puškos anterior ¿no? para no empezar con la impulsión que se ha iniciado en el interno han mencionado dos lugares que se eliminan las actividades de camantaje quisiera saber qué época del año siempre es todo el año para que se tiene actividades asopiado o tiene algún mes adecuado bueno respondiendo la pregunta el canotaje se ha capturado ahora en el 20 de abril la temporada se cierra los meses el marzo por temporada de lluvia además el río de Arturio es la gente quiere encontrar el río como a mí se parece que normalmente se caracteriza por un río claro hacia los canotajes hay lugares para la la gente y el sobre desde abril hasta medio de mañana normalmente pero si la se lo mismo que hay preservación las preguntas si le está la mano por favor acá zona derecha por favor el micrófono quédate la mano de cabrero para barrio las miren buenas muchas a todos los presentes y un agradecimiento muy especial a a los organizadores del evento de su Juan Quería reforzarlo en el caso como representante de Sermán de Pampagaleras, aparte de lo que ya manifestó o expuso la señorita Sandra de las poblaciones de Vicuñas, tenemos también las poblaciones de Guanajos en Pampagaleras. Y también tenemos los cóndores, que cotidianamente se puede ver un buen número de cóndores en Pampagaleras, así mismo tiene sus dormideros muy cerca a la Panamericana, que eso se puede avistar ya en horas de la noche prácticamente, entre el atardecer y la noche. Y también lógicamente acá hay especies como los zorros, hay las pinturas rupestres, las trampas incas, que se suman a este recorrido que uno puede hacer, los visitantes que puedan realizar en lo que es Pampagaleras. Solamente quería fortalecerlo con la invitación por la señorita Sandra y agradezco a los invitados. Y gracias por su votación. Sin más preguntas, entonces lo que viene ahora sí es una pregunta más. Parte central, con la vamos a ahistar el micrófono. Todavía hay nada sin cuenta. Por favor, asistentes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Entonces, ahí estaría como el punto de recepción de servicios principales en el tema de hospedaje para poder hacer el mandado hacia Zacachora. Lo otro es llegar desde Cusco, como es lo que actualmente se viene dando, y partir hacia Cusco. Pero que llegaba el momento de que no se pueda manejar el tema de Cusco, en realidad me merecería muchísimo también mover el tema de Abancay para beneficiar no solamente a determinados puntos, sino que Abancay está ya en condiciones de recibir a los turistas. Luego el tema de transporte y lo que es principal es tener los días con idiomas, que es importante tener lo que mencionamos. Entonces, el tema de servicios se centraría en Abancay y, lógicamente, en Cusco, por el tema de la llegada, si es gente receptivo, a través del aporte a ello. Y si es terrestre, bueno, este llega primero a Abancay. ¿Le más hay preguntas? Sí. Por favor, en mi amor. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por las preguntas del público participante y también del ponente. Lo que viene ahora son sorteos o premios, en todo caso, son premios que han otorgado los ponentes, los expositores, y que tienen amigos de los reservos, pero previa respuesta a sus interrogantes. Lo que viene, entonces, en principio, es este premio que es de producto Sol y Sabor, que consiste en una noche de operaje, un almuerzo en el portón y una entrada al planetario. A ver si nuestro ponente encarga, entonces, por favor, haga la pregunta y quien quiere responder, levante la mano, y le decimos que nos paga que dé su respuesta para que sea positiva. Adelante, por favor, la pregunta. ¿Si nos pueden decir todos los nombres de los observatorios que integran el producto Sol y Sabor? ¿Se aplica la pregunta, por favor? Ah, si nos pueden decir el nombre de los observatorios que integran el producto Sol y Sabor? ¿Ahí arrebató la mano? ¿Oyeron? Segunda, señorita. ¿Y qué no es posible la respuesta? A ver. El de Nazca y el de Palpa. ¿Cómo se llaman las preguntas? ¿Cómo se llaman? La pregunta es Nazca y Palpa. ¿Es la respuesta? No. A ver, la señorita que le arrebató la mano, por favor. Vamos a ver. El nombre. El micrófono. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pégase el micrófono con favor otro. Uno no se escucha, pero... La respuesta no es. Ok. El siguiente, está ahí el otro del fondo. Y luego el otro del delito. Pégase el micrófono, por favor. Pégase el micrófono. Uno es el mirador de sacramento Y el otro es el peritradio María Reyes ¿Qué es la respuesta? Bueno El cabrero que está al centro El siguiente y luego la siguiente está adelante Fíjense otro Estamos más o menos guardando el orden Y levantan las manos Tenemos eso Tenemos el mirador de María Reyes Y el mirador de los Yolipos del Pata Es para él que nos da respuesta El aplauso para el cabrero Necesitamos el cárcel por favor Para que tenga bien asistir su presente Gracias Gracias Bueno, primero hacer referencia De que las preguntas están dentro de nuestras ponencias Pero también dentro del valioso material Que hemos entregado Estas dos cantidades Así que ahorita todos van a sacar el físico de las ponencias Pero la pregunta es la siguiente ¿Cuál es la actividad anual más importante en torno al producto de ponencias? ¿Qué hora es la actividad anual más importante en torno al producto de las ponencias? ¿Qué hora es la actividad anual más importante en torno al producto de las ponencias? A ver, acá en la delicia, claro, si están atentos, aquí le dan la mano, ahí está, a ver, efectivamente, y es, la actividad es el chacu, ¿no es cierto? Y el aplauso, por favor. Y el aplauso es por estar en el único premio. Hiciendo premios, lo que viene ahora es un producto, el yaca, también un full day. Siguiente pregunta, ¿qué le corresponde, por favor? Yaca. No, la siguiente pregunta es, ¿cómo se llama el puente colonial más alto del Perú? En el canal de California. A ver, ¿quién le da la mano? Que esté en el mismo video. Que hay una pista. Que no esté la mano. Ah, ya, la señorita está allá y el puente caballero. No, si el que haga no, ya no participo. Para darle la toma que venga a pasar. La señorita de verde. Y luego... Puente, 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 pachachaca. ¿Cómo te llaman? Pachachaca. El mismo video. Se llama el mismo. Está ahí. El de la puente. Entonces, aplausos, aplausos, aplausos. El aplauso fuerte para la señora Borda. Siguiente premio. Producto, avancay, saibuite. Un fuente y jardín. Adelante con la pregunta, por favor. Avancay, saibuite. La siguiente pregunta para los presentes de usted es... ¿Qué año descubrió un buen amigo antes de Quinao? ¿Qué significa el nombre y en qué idioma? Ya, por la, por la, por la. ¿Qué le está aquí? ¿Qué le está aquí? ¿Qué le está aquí? ¿Qué le está aquí? En 1909, y Chupiqrao viste, ¿qué le está aquí? Es un idioma animado. Le doy dos palabras. Este, que es este... ¿Vivo? La respuesta es por nombre Caimara, pero... ¿Qué significa? Una de oro. Una de la respuesta. Era todo. Gracias, amigo. Adelante, por su presente, por favor. está más emocionado el ganador ahí la deportó va a demostrar una amplia cultura general así que bueno y el aplauso fuerte para los ganadores último premio producto choque tirado descuento el 30% del paquete turístico la pregunta por favor la otra pregunta es cuál es el levado más importante dentro del circuito y qué nombre tiene tiene que darle el mismo la primera persona que le da ante la mano la señora el salcantario la respuesta correcta la respuesta correcta la ganadora le invitamos a hacer gracias por favor a nuestra participante que es la última hora de estar de hoy felicitando a todos y todas las ganadoras le vamos a pedir que cada ganador o ganadora se nos acerque a cada uno de nosotros para poder tomarles los datos y hacer las coordinaciones para el uso de sus premios en el caso de las junias que hemos hecho del 4 de junio en el caso de los otros premios no por eso es que me gustaría tener un contacto para el tema de las coordinaciones por favor la foto que se ha recibido no olvidar importante por nosotros la foto para la ganadora de más las respuestas que se han llegado por favor en la zona de la lista bien agradecemos a vuestra presencia a los caballeros también a los señores lectores por su valiosa información en esta importante actividad del seminario Vía Sur Alcina Vía Sur Alcina Gracias.